Había una taona de los cisneros. Ah, una de los cisneros, los cisneros, como quiera. Y ahí había una esa de yeso. Y aquí, donde está ese balcón, esa casa con dilación de lo blanco. Ahí había ese yeso que se hacía antiguamente, como para... Yeso, una yesera. Yesera, ¿qué llamaban? Una yesera, una calera, calera, no yesera. La calera es el de yeso. Y aquí había una tiendecita de la señora Aurora. Claro, en esta caña de ahí. Una boteguilla. La tienda de la señora Aurora. Una boteguilla. Y donde están los chismes estos, los tiestos, eso era donde los callejas tenían el horno y vendían el pan. Y vendían el pan aquí, ¿no? Los callejas. Y aquí tenían la leña, que la hacían con leña. Pues en el Arrabal yo, cuando era joven, cuando yo tenía 18 o 19 años, yo he venido aquí a lavar. Se lavaba en... Había unas... Había... Hacíamos una charca, lavábamos la ropa, la poníamos al sol. Aquí había, se cruzaba, se cruzaba andando el arroyo y eran piedras. ¿Esto eran piedras el arroyo? Para todo, porque lo han vivido con el ganado, con esto aburrallado, ¿no? Sí, claro. Y se entraba por varios arcos que había que pagar algo. Yo he oído que había que pagar... Claro, para entrar al pueblo. ¿Esto era el castillo? ¿Se llama el castillo? Era una torre de... Pues nada, este puente, yo lo he conocido, el arroyo cuando estaba lleno, o sea, era un arroyo de tierra, de piedra, como cualquier arroyo, y he visto en tiempo de lluvias y de tormentas saltar ese puente el agua. Ese puente le han reformado ahora porque estaba ya que se caía, porque es verdad que estaba que se caía. Y bueno, pues ya es mitad nuevo y mitad viejo, pero tiene años, porque de ahí para arriba todo esto de aquí ya eran los arrabales, donde venían los ganaderos con las ovejas, que por eso hay unas calles por ahí que se llaman la calle de los merinos, porque venían con las ovejas merinas y se aparcaban por ahí. La triarca se sentaba en su silla y se movía e iban diciendo a todo lo que tenían que hacer. Era fabuloso para ellos, era una vida... Sí. ¿Cuándo se hizo? Era una vida nómada. Pues hasta el año 72 o por ahí. Ni el patriarca. Ni el patriarca con toda su tribu, ¿me entiendes? Entonces él organizaba a su manera, ¿me entiendes? Y todo esto a su alrededor, lo que es el patriarca, como todavía lo hay. Es que todavía lo hay. Es los que mandaban por aquí, los que mandaban. Pero han sido muy buena gente. Traían muchas mulas que las engordaban en primavera o en eso y las traían gordas y engañaban mucho también. Porque es que a las mulas y a las barricas y eso, los hacían así o los inyectaban o lo que fuera para que fueran con energía. Y en cuanto sonaba el látigo ese, las mulas ponían las orejas más piezas que... Las ponían una inyección y si estaba coja, para que tuviera energía. Y decía mi padre, mira hija, esta burra no es... No, no, usted llévesela que ya verá usted. Mañana por la mañana voy a verla y trota que vuela. La daba un par de palos en el muslo y trotaba la mula que se la esperaba. Porque sonaba solamente el látigo ese que tenía. Ponía las orejas piezas y vamos, morría que se matara. ¿Quién se casa? La burcadina. ¿Con quién? Con el Julián. ¿Qué le va a regalar? Una braga de plesiglash. Era cuando salió. Pero agárrate que esto tiene que hacer 60 y muchos años. Yo me recuerdo que tenía, me dicen mi madre, un abrigo. Yo era muy pequeño. Y de estos larguitos, ¿sabes? Por si crecía. Claro, eso por supuesto. O una viuda, pues eran aquellos tiempos darles la cerrada. Iban desde la iglesia, abaste su cara, plum, 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 plum. Y se casaban a las 6 de la mañana para que no los viera nadie. Pero siempre la gente nos enteraba. Luego la Agustina aquella noche parió la borrica. Pero bien, éramos amigos, éramos 6 de 7. Y el jaito, todo ese empeño que tenía que pasar el pilón de la Fuente Gorda andando. Andando. Claro, llegaba al agua, llegaba, pisaba al agua. Al agua. Al agua. Bueno, bueno, porque a veces aquí venía yo con una cuba de estas de madera y unos gotijos desde la era a por agua fresca, que era la Fuente Gorda. Y sigue siendo la Fuente Gorda. Y aquí no podíamos venir a dar agua a las mulas porque tenían sanguijuelas. Y se las pegaba en la lengua. Y entonces había que ir a que había otra fuente allá abajo que era fina, que allí no las había. Y se echaba al novia, les hacíamos saltarse el pilón. El pilón era el célebre pilón de saltarse del polo, era este. De altura y ya está. Y a la parte de arriba hay una tapa, que eso, el del agua gorda, pues sube como una especie de canal hacia arriba que entran personas para limpiarlo. Sube toda esa calle arriba. Ahora arriba. La Fuente Gorda es un canalillo que tiene cabida para un señor, para un hombre. Estas calles eran gorrones así con gorrones de ahí. Y las casas, igual que esa, casi todas. Todas. Todas estas eran planta baja con el tejado de teja de esas antiguas, las ventanas en merja. Y por aquí pues salían las señoras a coser. Es del pueblo que tenía antes los merinos, que llaman Real de los Merinos. Calle Real de los Merinos. Calle Real de los Merinos. Que yo vivo aquí. Compran de tela o de eso. Pero aquí tenemos una vecina que todos los años la sigue haciendo de papel. Ahora está ya muy fea, pero queda muy bonita. Muy bonita. Con un trapito blanco, una estampita y un platito. Y decíamos, un céntimo por la Cruz de Mayo. Un céntimo por la Cruz de Mayo. Por aquí bajábamos a por el agua a la Fuente Gorda. Estas fuentes las pusieron cuando ya empezaron a meter el agua en el pueblo. Pusieron ciertas puentes salteadas por el pueblo. ¿Por qué? Porque todo el mundo no tenía metido el agua en las casas. Y entonces se servían de las fuentes que eran de municipales. ¿Ves? Esa es la típica construcción que se hacía. Adobe. Adobe, ya lo veis que es de las poquitas casas que quedan ya. Palos en el exterior. Fíjate, la de carga del exterior también era de adobe y cascotes y de todo. Y de todo metían. Y así se hacían las casas. En general, en todas, pero en la Raval, por supuesto, porque era el barrio más humilde. El fotógrafo que venía a hacer las fotos de carnet, que entonces no teníamos tiramadriz. Y me envió a la señora Vitoria. Sí, pero eso fue después. Eso fue después. Cuando yo era pequeña. Y tenía. Pero lo del fotógrafo era muy bien. Tenía una parra. Y está la parra todavía. Está la parra. Bueno, pues una vez entré yo a coger un racimo de uvas y me pusieron las abejas. Cuando iban a Segal o iban y traían los granos de las eras. Y entonces las ponían. Y también para traer agua, porque ponían las aguaderas para poner los cántaros o la leche de los pastores. Cuando se iban al campo tenían que traer la leche. Se llamaba aguaderas. Aguaderas. Las aguaderas. Entonces cogían arriba en la caleriza el esparto. Lo cocían, lo machacaban y hacían trenzas. Una trenza muy larga. Y luego lo iban uniendo poquito a poco con un hilo que hacían del mismo esparto. Que lo machacaban muy bien, muy cocidito. Y luego con una aguja muy grande, con un agujero muy grande, lo iban cosiendo. Cosiendo, cosiendo. Y iban haciendo bien las aguaderas. No había más que dos habitaciones, tenían que comer y dormir. Y el matrimonio, tú date cuenta. Cuando yo tenía uno en la tripa, tenía otro en la cama. Y otro en la cama.